Colo Colo atraviesa el momento más delicado en su historia futbolística tras caer 2-0 ante Deporte La Serena en condición de local, quedando en el último puesto de la tabla de colocaciones con 18 unidades, en tanto Deporte La Serena escaló hasta el décimo tercer lugar con 24 puntos. Tras finalizado el cotejo Aníbal Mosa, presidente del club, enfatizó que no bajarán los brazos y seguirán luchando En tanto Gustavo Quinteros tras esta derrota cosechó un pésimo rendimiento con los salvos de un 27,27% más bajo que el de Mario Salas y Gualberto Jara de un 33% En base a ello el estratega fue muy autocrítico en conferencia de prensa Pero de todas maneras, sí, es verdad, yo asumí en un momento muy complicado y todavía estoy sufriendo las bajas de un montón de jugadores y que ahora para el próximo partido no solamente no vamos a recuperar jugadores sino que perdimos a Fuentes, estamos complicados con muchas cosas Hay que analizar un montón de cosas y sí, por supuesto, reconozco que las actuaciones y los resultados no se dan, pero hay un montón de cosas que hay que analizar Lo estamos sufriendo hace dos meses que estamos acá entrenando y seguimos perdiendo jugadores todos los partidos y es una, la verdad, es una amargura muy grande un sentimiento de frustración porque nosotros pensamos al llegar que íbamos a tener la solución en 15 días, no queda otra que seguir trabajando y mejorando en el trabajo hablando mucho con cada uno, tener ayuda, por supuesto, a ver si podemos antes del próximo partido tener reuniones también para motivar a los jugadores y tratar de recuperar a los jugadores lo antes posible y poder el día sábado ganar Y para finalizar, Carlos Caselli manifestó que Colo Colo es un barco que se va a la deriva Entonces yo creo que de verdad es un barco que no tenga capitán, no tiene timón Es un barco que va a la deriva La Universidad Católica sigue cumpliendo una gran campaña en el fútbol internacional tras vencer por 2-1 a Vélez Arfir por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en Argentina mostrando un buen nivel competitivo desde el arranque Los cruzados dominaron a placer el juego durante todo el compromiso Con este resultado, la UC quedó muy bien posicionada para el partido de vuelta que se jugará la próxima semana aunque Ariel Holland, tras terminado el cotejo, fue enfático en que la llave no está cerrada porque es una final de 180 minutos Bueno, relajado no vamos a jugar porque justamente Vélez es un gran rival es una final de 180 minutos nosotros tenemos una ventaja que tenemos que saber aprovechar pero no podemos con un equipo como el que estamos enfrentando creer que ya todo está hecho faltan 90 minutos ahora y como te dije, tenemos una buena ventaja pero tenemos que tener la capacidad para poder sostenerla Bueno Furiosos por el fútbol recuerda en suscribirte, darle me gusta y compartir y nos vemos en otro video aquí en tu canal Fútbol CL News